Sin mayores avances en el Consejo Municipal se encuentra el proyecto de acuerdo 001 que busca la autorización al Gobierno Municipal para continuar la contratación de la vigilancia y el programa de alimentación escolar. La Presidenta de la Corporación expuso lo que sucede con la iniciativa. Ya llevamos dos debates, dos debates en los cuales han surgido una serie de dudas y serie de inquietudes de algunos corporados. En el primer momento, en el primer debate que se hizo ya en plenaria, el Consejal Jorge Carrero tenía sus dudas, las despejó. El día de ayer, que fue el segundo debate, la continuación de este proyecto de acuerdo, el Consejal Yacer Cruz también manifiesta tener unas dudas y las cuales las están despejando. No solamente él, muchos corporados, porque evidenciamos que ayer después del receso de la hora pues solamente llegamos nueve corporados a la plenaria y asumimos nosotros obviamente que es que esos corporados también tienen sus dudas al respecto. Entonces estamos esperando a que ellos las despejen, obviamente, porque aquí uno peca por acción o por omisión. Lo propio ha hecho el Consejal Yacer Cruz del Polo Democrático. Yo pido un receso y todavía pues no tenía bien claro y estamos apenas analizando ese punto. Pero yo también hago un llamado. O sea, aquí han llegado unos derechos de petición, el cual la mesa directiva es responsable en dar respuesta a esos derechos de petición. Porque no queremos que sea peor la enfermedad que el mal, como dicen ahí. Entonces estamos prestos a que también ellos respondan a esos derechos de petición y que nos aclaren muchas situaciones. Pero el Consejal Yacer Cruz nunca y jamás, como polo democrático, estamos obstaculizando un tema tan importante en donde los niños son los más beneficiados ahí. Mientras tanto, más de 17 mil estudiantes no reciben el alimento escolar debido a la falta de trámite de la iniciativa en la plenaria de la Corporación Edilicia.